La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de TUDN Radio, podcast. Seguimos en la semana previa a la final del fútbol mexicano, pero las novedades no paran previo a la apertura 2024. Esto y más lo tenemos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos te invita a permanecer con nosotros. Tras quedar fuera en semifinales con Pumas, Antonio Mohamed renuncia por motivos personales. El análisis en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Raúl Pérez. Todos sabemos por qué se fue el tour con Mohamed. Ah, caray, pues cuéntanos. Todos sabemos por qué se fue. Porque tiene una cláusula de no poder dirigir en Liga MX en seis meses. Y prepárate, porque se va a escuchar. Hola, soy Turco Mohamed y soy Rashado. Así de simple y así de sencillo. Van a aguantar seis meses al Tano y todo parece indicar que al turco le interesa volver a dirigir a la calle Rayos. Ya es el otro tema, porque se la está jugando el turco. Porque realmente se va solo, se queda su auxiliar como entrenador de los Pumas. Pues el turco siempre ha hecho eso. En Xolo se fue por problemas personales. En América se fue por la puerta de atrás. Rayados fue campeón y se fue. En Atlético Mineiro también se fue así. ¿Con quién más? Con el mismo Rayado dos, tres ocasiones. O sea, realmente no es como que tú digas, wow, el turco nos la hizo acá horrible. No, es algo muy normal. Y dejas auxiliar. Es algo normal. Y dejas auxiliar. Exactamente. Y a ver, veamos si le funciona o no. Algunos dicen que va a Boca Juniors, pero sabemos que al turco le mueve mucho saber que esa silla allá en Monterrey siempre va a ser de él. Sería demasiado osado apostar por eso, porque el Tano Ortiz sigue y sí es campeón. Por cierto, no ha pasado nada con el Tano. No han dicho nada. Dicen que era catástrofe. Al menos al anunciar que se mantiene. Los Tigres no han salido campeón. Espérate, yo creo que se están esperando en Monterrey a ver qué va a pasar con Tigres para saber qué van a decir. De verdad, no, chiquis. En Monterrey, Rayados, se preocupan por traer su Guiñac, por traer su Nahuel, por traer su Cuca. Pero si tú te crees que estás esperando que sí es campeón para que se vaya el Tano. No me sorprendería. Mi querido Raúl, ¿tú qué piensas del tema de Mohamed? Pues, ¿qué te voy a decir? Hay algo raro, por supuesto. No sé si, como dice Toño, ya todos lo sabemos. No sé, habría que tener bien la información. Podemos especular y se vale, porque no dicen bien a bien qué está pasando. Pero sí, lo más probable es que tenga ya algo en puerta y que puede ser Boca o que puede ser Rayados de Monterrey. Es una lástima para Pumas, pero pues así empezó el proceso. ¿Se acuerdan cuando llegó? Que no llegó, que porque tenía la fiesta de su cumpleaños. Sí, en Miami, ¿no? Exacto. Un partido muy importante para Pumas contra Querétaro, que si hubiera ganado, hubiera estado en otra situación en aquel momento. Y pues simplemente no llegó, porque tenía su pachanga. No quiso cancelar la pachanga. Entonces, todo fue así. Así es con él, porque así es el Turco Mohamed. Es un muy buen entrenador, pero luego pues ya vemos con qué sale, ¿no? A pesar de ser campeón con el América, lo corrieron. Lo corrieron porque se iba sin permiso a Buenos Aires. Y dejaba precisamente a Lema con los entrenamientos, ¿no? Él como que le deja mucha responsabilidad. Le delega el trabajo a Gustavo Lema. Y ahora le ha dejado todo. Ya lo dejó ahí como director técnico. Vamos a ver qué pasa, pero sí, para Pumas creo yo que no son buenas noticias de ninguna forma. Totalmente. Y a ver, vamos a seguir con ese tema, pero vamos a escuchar al Turco Mohamed, porque hoy se anunció ese tema. Se anunció la conferencia de prensa, donde también estuvo ahí Lema. Pero escuchamos al Turco Mohamed, quien fue lo que dijo esto con respecto a su salida. He tomado la decisión personal de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso que, y tenía la intención de que siga el proyecto. Y mi mano derecha, o mi ex mano derecha, porque ahora va a ser su trabajo. Gustavo Lema, con parte del cuerpo técnico, van a seguir el proyecto que había iniciado hace 7 meses atrás. Estuve muy agradecido con la directiva. También pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva, a la afición, por no terminar el contrato, que faltaban 5 meses. No es por ir a trabajar a otro equipo, corto cualquier tipo de especulación. Por un tema de descanso mental, que serán unos cuantos meses. No sabemos si eran 4 o 5 meses, un año, lo que sea, necesario para agarrar energía y volver a estar con toda la energía, valga la redundancia, para estar en un club que te demanda tanta energía como Pumas. Entonces, ese es el motivo principal. No hay nada más, ni motivo de salud, ni motivo de nada, ni por ir a otro equipo, ni por nada. Así que quiero agradecer a la directiva y también pedir una disculpa tanto a la directiva como a la afición por no haber terminado lo que habíamos pactado de antemano. Pero estoy seguro que sigue en buenas manos el proyecto y también los ideales que tiene la directiva para seguir creciendo, para seguir apuntalando el equipo. Y ojalá que siendo un hincha más pueda apoyar al equipo del lugar que me toque, viendo cómo llegan los triunfos. Bueno, ahí las palabras del turco Mohamed. Me da para decir, y coincido con Raúl Pérez, es un extraordinario director técnico. Lo ha demostrado en México, lo ha demostrado en Argentina, lo ha demostrado en Brasil. Después, las situaciones extracancha dan mucho de qué hablar, es una realidad. Y a mí me parece una total falta de respeto y que además es solapado por las dirigencias, en este caso la de Club Universidad, porque además tenía todavía contrato, punto número uno, me parece. Y punto número dos, que si bien es cierto, él ahorita comenta, y nosotros no estuvimos en las reuniones, que dice que ellos, refiriéndose a la directiva, querían que siguiera el proyecto y que se quede a su asistente. Además, él lo nombra como si fuera el directivo y que anuncia al nuevo director técnico, que es su auxiliar, que me parece que tampoco corresponde. Seguir el proyecto no es seguir, eso no es seguir el proyecto, el que se quede tu gente, tu auxiliar. Ahora, normalmente en México, y lo tenemos que decir, los directores técnicos extranjeros tienen otras condiciones, para decir, en México, los solapan mucho más, los dejan decidir, los dejan que se vayan y que se queden sus auxiliares y que dirija también su preparador físico, porque yo esto no lo había visto de ningún mexicano y fueron mexicanos, se van todos, y a mí me parece una falta de respeto total. Eso es totalmente aparte de los resultados, porque una cosa es los resultados y otra cosa, las faltas de respeto hacia una institución, y a mí me parece que esta es una, y a mí me parece todavía más que todavía, pues ahí te dejo el auxiliar y es como yo lo veo, no sé ustedes cómo lo piensan. A ver, insisto, que se le trata diferente al técnico extranjero que al nacional. Antes de decir mi punto de vista, chiquis, porque hay un antecedente con el entrenador que estaba antes del turco Mohamed, sí quiero decirte que lo que voy a decir es con total respeto y... No, 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 o sin respeto también, no pasa nada. Ojalá que Pumas aprenda a valorar a entregar un contrato de seis meses a quien debe de ser de seis meses y no a uno de un año, porque a Rafael Puente del Río lo maltrataron ofreciéndole un contrato por seis meses y después llega el turco y sí lo ofreces por un año. O sea, yo creo que este antecedente de lo que viene siendo el turco en Brasil, en Argentina, en México, en Cholos, o sea, si es como para que Mohamed, pues te doy un contrato por un torneo y ya tú sabrás qué haces. O sea, se van todos o se quedan todos, ese es el verdadero proyecto, creo yo, porque la verdad, a Pumas hoy el karma, la vida o algo lo está alcanzando después de lo que le hice a Rafael Puente del Río desde mi punto de vista. Cerca de terminar la fase regular de la UEFA Champions League este martes, Real Madrid termina con paso perfecto al imponerse 3-2 a Unión Berlín. Por la mínima diferencia, Copenhagen vence a Galatasaray y Bayern Múnich a Manchester United. Napoli derrota 2-0 a Braga. Benfica gana 3-1 a Salzburg. Lenz lo hace 2-1 a Sevilla. PSV y Arsenal empatan a uno y lo llevamos para ti. Pues para platicar lo que sucedió en la cancha del PSV Stadium, donde el conjunto del PSV y el Arsenal empataron a un tanto, Jorge Rubio nos cuenta qué pasó en el juego. Un partido que se manejó con tranquilidad, es una realidad, ninguno de los dos equipos insistió mucho para ganar el partido, arrancó con gol al 42 de Edi Enquetiá, el que ponía el 1-0, y después ya arrancando la segunda mitad, una grandísima definición por parte del número 32, Vertecen, el belga que terminaba por el costado de la izquierda, entrando completamente, solo un gran pase de Ricardo Pepi y define como de Villar, Poste y adentro para poner el 1-1. Después, el partido se fue manejando con aguas tranquilas, algunas oportunidades, un par por parte del PSV Eindhoven, mismo caso que del Arsenal, pero no hubo mucha definición. Los dos equipos entendían perfectamente que el empate los tenía en la segunda ronda. El PSV no iba a llegar nunca, no iba a alcanzar si le ganaba al Arsenal, y los Gunners ya estaban también como primer lugar. Era muy complicado que Lenz goleara al Sevilla, y que cayera también por goleada el PSV Eindhoven. Hubo rotaciones en el cuadro titular. De pronto, Mikel Arteta echó mano de los jugadores de más experiencia. Entró Martín Odegaard, dentro de unos minutos Gabriel Jesús. Entró Di Klan Rice, el que fue el refuerzo de esta temporada. Pero bueno, al final de cuentas, un empate merecido por lo que se intentó, por lo que se buscó. Serginho Dest, un poco perdido, más allá de una grandísima asistencia. Falló un par, me parece, clarísimas, en las que decidió muy mal el México-americano, que defiende a las barras y las estrellas. Y bueno, Ramsdale, me parece, también fue factor en un par de atajadas bastante buenas. Uno por uno, Arsenal partirá como cabeza de grupo, cabeza eliminatoria en los bombos. El Arsenal esperar rival con algún otro de los primeros lugares para los octavos de final de la UEFA Champions League. Inter y la Real Sociedad igualan sin anotaciones, como lo escuchaste por nuestra señal. Terminó el partido en Italia. No fue la propuesta más soñada o más importante o la esperada, sobre todo el Inter de Milán, chiquis, que termina empatando sin goles en contra del conjunto de la Real Sociedad de San Sebastián. Es primero de grupo el equipo español y con esto podrá evitar a muchos rivales el equipo de Imanol Alguacil. A pesar de que tuvo la pelota el equipo español durante prácticamente todo el partido, no pudo generar absolutamente nada. Creo que todavía tuvo más la pelota en el primer tiempo que en el segundo. El segundo creo que lo equilibró un poco más el Inter de Milán, pero se equilibró a la baja el juego. Esa es la realidad. No tuvimos prácticamente llegadas. Lo más emocionante, lo que gritaste como gol fue el penal, que no fue penal y que a final de cuentas no lo terminaron por marcar. Por ahí en la última jugada del partido Lautaro, se perdió, me parece, del triunfo para el Inter de Milán. Una pelota que si lo decíamos, si le entraba el esférico más para abajo, seguramente hubiera ido en dirección de portería y muy seguramente el gol del Inter de Milán. Así pues, se queda la Real Sociedad con el sector. Los dos clasifican el conjunto español como uno, Inter de Milán como dos. Tras la actividad de este día, Napoli y Copenhagen tienen su lugar en octavos. Al momento, hay 14 clubes calificados y quedan dos sitios que se definen en la jornada de este miércoles. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TVN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Tigres contra América, la final de la Liga MX está en TUDN Radio. Este jueves, Tigres y América juegan los primeros 90 minutos de la gran final en el Volcán Universitario. Los de Nuevo León buscarán el bicampeonato. Escuchando a la gente de los Tigres que festeja este pase a la gran final. Ante un conjunto azul crema que tratará de ganar la estrella número 14. América va a jugar la final del campeonato. Este jueves, final de ida. Tigres contra América. Iniciamos con la previa a las 9 de la noche, estrecho Centro 6 Pacífico. Y usted lo va a vivir por donde vas. ¡Por TUDN Radio! ¡Vivimos tu pasión! Seguimos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio y nos vamos con Grandes Ligas porque Shohei Otani diferirá partes de su salario y solo percibirá 2 millones por año durante el contrato con Dodgers, por lo que los pagos a futuro totalizan 680 millones de dólares de 2034 a 2043. Es el tema que nos tienen el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Hay un pequeño gran detalle en este extraordinario acuerdo de 700 millones de dólares por 10 años. ¿Cuál es? Y es que los Dodgers van a tener espacio, porque ayer decíamos, los Dodgers están abriendo espacio en su nómina mandando a Víctor González al mexicano para los Yankees. Hay billetes para firmar a más. Hay espacio en esa nómina para firmar a más porque en el acuerdo Shohei Otani fue quien accedió a cobrar de los 700 millones de dólares, escuchen bien, de los 700 millones de dólares, Otani va a cobrar 680 millones de manera diferida. ¿A partir de cuándo? Del 2024. Eso se dice, Beto, en el argot popular guardapampa mayo. Dice Otani, a mí no me hacen falta esos 700 o 70 millones anuales ahora. No me hacen falta. Yo los quiero para más adelante. Yo los quiero para más adelante. Para los nietos, para los nietos. Sí. Y además ahora, pues, además garantizo que el equipo al que voy esté en condiciones de seguir trayendo peloteros de calidad, peloteros estrellas, para armar un buen combo e ir a la Serie Mundial. Sí, como escucharon bien. Yo te lo pongo más fácil, te lo pongo más fácil, Quiñones. De los 70 millones que va a ganar al año, solamente va a ganar ahora 2. ¿2 millones? 68 millones que son diferidos. Sí, sí. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? De los 70, solamente va a ganar 2 al año. Correcto. Y después, más adelante, los 68 tendrán que pagárselos. Aquí les va. Ah, bueno, ya. Él tenía que ganar 700 millones por 10 años. Bueno, de esos 700 millones, va a ganar solamente 20 millones en los próximos 10 años. Mientras dure el contrato, él solamente va a cobrar 20 millones de dólares. O sea, como decía el Beto, de los 70 anuales que hablamos aquí ayer, pues va a ganar solamente 2 millones al año. Y el resto, 680 millones de dólares, los va a cobrar entre el 2034 y el 2043. Quiere decir que va a cobrar 68 millones anuales en los pagos que va a recibir entre el 2034 y el 2043. Por ahí ya vi de todo, Beto Ferreiro. Hay quien dijo, bueno, es para no pagar los taxes en el estado de California, que son bastante altos. Señores, ¿usted cree que Chojeo Tani, con 700 millones, va a estar pensando en los taxes y los impuestos? Por favor, aquí estamos hablando de mentalidad. Era lo que decíamos ayer, Beto Ferreiro. La mentalidad de un jugador asiático, de un tipo que lo que quiere es ser competitivo, hacer historia en el béisbol de las grandes ligas, más de la que está haciendo. Claro que necesita anillos de campeón de una serie mundial. Y lo hemos visto en deportes, Beto, en ligas que tienen topes salariales, como es la NBA, la NFL, que hay jugadores que deciden recortarse el salario. Bueno, aquí, en el béisbol de grandes ligas, donde no hay un tope salarial, sino hay un balance competitivo, el impuesto por el balance competitivo, pues se decide pagarlo de manera diferida, como es el caso de Otani, ¿para qué? Para que los equipos puedan tener en su nómina espacio. Ojo que no es el único ahí en los Dodgers, ¿eh? Ojo que no es el único. También Mookie Betts le van a tener que pagar parte de su salario de manera diferida ya en los próximos años, cuando termine su acuerdo. Y el propio Freddy Freeman. Entonces, estamos hablando de que tiene que aprovechar el equipo de los Dodgers en los próximos 5 o 10 años, hacer lo que vaya a hacer, porque también hay que decirlo, de aquí a 10 años los Dodgers tendrán una buena cantidad de millones de dólares comprometidos en su nómina, ¿eh? Pero en otras palabras, lo que tú acabas de comentar, que es muy cierto, es la realidad, ayer decían muchos que llamaban, no, pero ya no hay espacio para más, porque ya todo el billete se gastó en Mookie Betts, en Freddy Freeman, y en Shohei Otani, no es así, por lo que acabamos de explicar. Hay billete ahí para seguir firmando piezas. Sí. Claro, después ellos tendrán que pagarle billete a todos esos de manera diferida, pero realmente, ahí te demuestra una vez más, Quiñones, lo que es las ganas de ganar. Las ocurrencias llegaron a Inutilandia, donde los radioescuchas hablaron de todo. Escucha a Toño Murillo y Darín Cataladera. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡¿Cómo dice?! A ver tú, ¿cómo dice? ¡Au! I wanna make you a Merry Christmas ¡Eso! I wanna make you a Merry Christmas ¡Ajá, barú! I wanna make you a Merry Christmas Everybody ¡Oh, my God! ¡Feliz Navidad! ¡Al 100! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya estamos de regreso! ¡Claro que sí! Y mira mi Dari, el José Corral dice, buenos días Toñito. Dari. Buenos días. Dice, güey, tú dijiste que el tiempo que durara Barrabá sin entrar a la cabina, tú tampoco le ibas a colgar a la gente. Así que arrajarse a su rancho bicicletero. Ah, pues si dije eso, ¿lo tengo que cumplir Dari? Si dije que... Y es que yo no me acuerdo cuándo, pero pues si usted se acuerda, recuérdense al Antonio. Yo tampoco le voy a colgar en esos meses que no está el Barrabá. A poco, para que vengan. De aquí a marzo. De aquí a marzo. No le voy a colgar a nadie, a menos que se pasen de lanza como el ping-pong. A menos. Pero ni lo dejaste hablar, Antonio. Es que para qué marca Dari, o sea, para qué marca. Dile, la Dari, mi rey, está con Mauser. Eso. Ah, qué bávaro. Gracias, amigo. El subcampeonísimo dice, güey, Barrabás dijo que por 30 no entraba, tres meses. Y dijo que si lograba 50 no entraba por seis meses. No es cierto, eso sí no es cierto. Nada más dijo tres meses. ¿Sí? ¿Seis meses? ¿En serio? ¿Seis? Bendito Dios. Entonces yo también seis meses sin colgarle a nadie. Igualmente. Ok. Entonces yo también seis meses sin colgarle a nadie. Tampoco. Mira, no me acordaba de esto. Parejos con el Barrabás, parejos. Si el Barrabás no va a entrar en seis meses, yo tampoco le voy a colgar a la gente en seis meses. Parejitos. ¿Qué pasó, Barrabás? Y Quiñones ya tiene que casar el siguiente año. Ajá. Ah, sí. Y Quiñones. Eso sí, ya se lo recordaron. Y de hecho ya Quiñones dijo que sí. Que en este 2024, si Dios quiere, se casa. Ya se vale. Qué bueno, güey. Es la mejor apuesta que hemos tenido en mucho tiempo. Este, bueno, ahí está. Yo también voy a cumplir que sean seis meses sin colgarle a nadie. Siempre y cuando, insisto, no se pasen. ¿Cómo quién, Dare? ¿Como ping-pong? ¿O quién? Pues no más, ¿no? Yo también. Yo también lo creo capaz de ser todo eso. Este, dice para acá. Toño, manda a preguntar el químico. Ajá. Eh, si dona a Sanyud otra vez, si se puede perder el weekend para ir de qué? Que para ir a Cancún, dejó un pendiente. ¿Se fue a Cancún otra vez? No, no, no. No, no más veo una vez. Pero, pues, si se quiere ir otra vez, pues, que se vaya. Ay, sí, por favor, lo de dejar mucho. No, ¿yo qué? ¿Sí? Sí. También. Pero que a la casa ya no regresan. ¿No es cierto? A la casa ya no regresan. Ya no. Dice, Toño, el otro día vi al cazaserpientes con su camiseta de Sanyud. Por la parte de atrás decía, esta camiseta salva vidas. Eh, y por enfrente decía, esta cara espanta niños. Ay, no, no. Me gusta por mamey, pero de la cara está bonito. A mí se me hace lindo. Pues, sí. No, pues, claro. Pues la besas. Pues, sí. ¿Tú crees que tu esposa a ti como qué? Pues, sí, siempre. También yo te quiero estar ahí, Guadal. ¿Por qué le gustarás o qué? Como que me besas y como que... Si, cuando te besas hace feo. Cuando te besas hace feo. Ay, no manches. Otra vez aquí, Guadal. Hola, Toñito. ¿Qué onda, mi hijo? Pero ¿qué onda la tienes? Jajaja. Que onda, mi madre. Es mucha despeca. Bebe, bebe, bebe. Ah, pues, aquí está super heladísimo. aquí aquí ahora sí que en mi bello tepa la tierra salteñas hoy amanecimos a menos 5 grados súper súper helado bien en la zona pues ya hasta que andamos que andamos disfrutando la navidad comprando los regalos para los bebés y pues qué más hacemos ya me voy adiós adiós aquí abrazote a ver llamadita buenos días con quien hablamos bueno buenos días caballeros como le hicieron qué pasó mi pipi cómo estamos hermano acabo de salir del baño me estaba dando una ducha a caray muy bien una lucha contra quién una ducha más bien el agua así hijo de tomar dormir quisiera a ver si me permiten cantar algo que está dentro de mi corazón a ver diciembre me gustó porque te voy a que sea tu pueblo dios mi navidad no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal felicidad a todos eso me digo pipipi que bonito que hermoso wey ya te ya te extrañábamos amigo pues nada más les quiero los quiero felicitar a ustedes a todos los que hacen este gran programa posible y estamos preparando unas sorpresitas los adultólogos y servidor para estar compartiendo en su programa a ver a ver si les gusta nos despedimos con la locura de pedro antonio flores octavio rivero y darín catalavera que nos tienen datos de tigres contra américa el cumpleaños de danny agar y recordamos que ronaldo gana el balón de oro en 2002 max verstappen se lleva el campeonato mundial de pilotos y atlas rompe la sequía de 70 años pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso el dato random estas son las mañanitas que cantaba el rey david oiga no no el rey david yo mero pues porque lo que usted lo cantaba porque lo cantaba el rey david nunca le he entendido eso señor yo no conoce ese tal david yo tampoco que era que va muy rey que era muy rey dice pues quien sabe yo de verdad le estaba saludando pues a la virgencita pero pues ahí nos metemos pues a la hora ya a la final del fútbol mexicano mire le cuento que la américa fue fundado el 12 de octubre de 1916 mientras que los tigres pues nacieron el 7 de marzo de 1960 es decir 43 años 4 meses y 24 días después de diferencias ahí nomás se llevan eso edad y más datos de la ave porque el primer campeonato de la américa fue en la temporada 1924-1925 pero en la época moderna las águilas levantaron su primer título el 19 de diciembre de 1965 cuando aseguraron la corona de liga con 42 puntos dejando en segundo lugar al atlas que sumó 40 para que sacan al atlas hoy ups no pues ahí hubiera sido menos el tiempo que esperaron pero bueno por su parte la primera vuelta olímpica de los tigres ocurrió el 27 de mayo de 1978 y fue justamente en la capital mexicana en la final de ese torneo vencieron por global de 3 a 1 a los pumas y el autor de los tres tantos fue el uruguayo Walter Mantecaza mantecaza mantequillas mantequillas mire América y Tigre se han encontrado en 5 finales 2 de liga 1 de la interliga del 2007 1 en la con Cacafo y la última en el campeón de campeones los cremas dominan la serie con 4 finales ganadas por su luna esa de los tigres en el apertura 2016 hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos ok feliz cumpleaños el día de hoy porque en 1982 nace en república dominicana el ex lanzador de las grandes ligas serving santana llamado en dos ocasiones al all star game el 27 de junio del 2011 lanzó un juego sin hit ni carrera con la franera de los angels enfrentando a los indios de cleveland en 1984 nace en dinamarca el ex futbolista danny agger figura de liverpool equipo con el que jugó durante nueve temporadas ganando la fa cup y una copa de la liga mundialista en sudáfrica 2010 y está cumpliendo 39 años en 1990 nace en los ángeles california el tackle ofensivo de los vaqueros de dallas tyron smith egresado de usc fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2011 por los vaqueros ha sido llamado ocho veces al pro bowl y seleccionado dos veces como all pro uno de los mejores de su posición en 1915 nace en hopkin new jersey el cantante frank sinatra hay no más considerado por la crítica como el cantante más grande del siglo 20 y uno de los más vendedores de la historia con más de 200 millones de copias murió en 1988 a los 82 años de edad qué voz qué voz la de frank sinatra genial y nunca se hizo el dueto con luismi sí, cómo no, se hizo un dueto con luismi, sí, ya ves que en la película oye, en el padrino le hacen una referencia, ¿no? sí yo me creo el dueto este que tuvo con bono el de youtube tal día como hoy en el 2012 el centro delantero del real madrid ronaldo gana el balón de oro como el mejor jugador del mundo ese año guió a brasil a la conquista de su quinto campeonato mundial en japón y corea en segundo lugar quedó roberto carlos y en tercero el portero oliver khan en el 2021 luego de una gran polémica y con una actuación espectacular de sergio pérez el piloto neerlandés max verstappen gana el gran premio de abu dhabi y se corona por primera vez campeón mundial de fórmula 1 dejando en segundo lugar al campeón vigente lois hamilton creo que te debí de haber dejado a este peter pero bueno en el 2021 tras 70 años de sequía los rojinegros del atlas vencen en tanda de penales a los esmeraldas de león en el estadio jalisco para labrar para abordar la segunda estrella de su historia y llevarse el torneo grita méxico 20-21 y pedro antonio flores lloró lloró como un mártir es que nomás me acuerdo de que bonito estuvo eso lloraste peter en el 2021 también ese mismo día murió el enorme charro de huentitán vicente fernández el rey de la música ranchera en méxico nació el 17 de febrero del 40 y comenzó su carrera en el 54 uno de los cantantes más importantes en la historia de méxico murió en guadalajara a los 81 años yo sé bien que estoy afuera vámonos pero el día que yo me muera sé que te enteras gabriela ramos les envía un afectuoso saludo y los espera mañana con más del podcast lo mejor de tu dn radio no te pierdas todo lo que tenemos para ti en uforia suscríbete y escucha más de tu dn radio en uforia y otras aplicaciones más de tu dn radio